Bien, mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. ¿Qué les parece si hacemos algo? O yo pongo el púlpito en el medio o ustedes se echan por acá. ¿Qué hacen? Ok. No, hermano, no, por favor, no me hagan caminar con el hueso por allá. Oh, ya yo sé. Hermano, hoy hace más fresco. Yo sé que muchos se pusieron atrás para salir más rápido. Bien. El tema de esta noche lleva por título, Toca mis ojos. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Y quiero que leamos algunos datos interesantes acerca de los ojos. El primero dice así. El ojo humano es uno de los órganos más valiosos del cuerpo. De no ser por él, no estarías leyendo esta nota. ¿Qué le parece? Los primeros signos de formación de los ojos en un embrión se detectan hasta la tercera semana de gestación. El ojo humano tiene la capacidad de distinguir 10 millones de colores distintos. Un ojo pesa cerca de 7 gramos. Un pestañeo dura alrededor de una décima parte de un segundo. El promedio de pestañeo, pues sería cerca de 15 veces por minuto. A lo largo del día podemos pestañeo hasta 20 mil veces. ¿Qué le parece? Al hecho de que una persona tenga un ojo de un color y otro de otro, se conoce como heterocromía. El daltonismo, ¿saben lo que es el daltonismo? Exacto. Que lo ve todo de un mismo color. El daltonismo afecta a los hombres, más a los hombres que a las mujeres. Mientras que la miopía afecta más a las mujeres que a los hombres. Bueno, la diabetes tipo 2 puede diagnosticarse a través de los ojos. Pues esta enfermedad presenta pequeñas hemorragias en los vasos sanguíneos de estos. ¿Qué más? Las células del ojo tienen diferentes formas y funciones. Mientras que los bastoncillos ayudan a ver las formas. Los conos distinguen los colores. En promedio tenemos aproximadamente 125 millones de bastones y 7 millones de conos. En realidad, quien posee el sentido de la vista es el cerebro. El ojo solo envía el mensaje. El 80% de los problemas de visión en el mundo se pueden evitar y la mayoría tienen cura. Bueno, gracias a Dios. El color negro no existe en los ojos. Solo café muy oscuro. Y la gente está acostumbrada a decir, es de ojo negro, pero no es ojo negro. Los ojos del hombre son medios milímetros más grandes que los de la mujer. Nuestros ojos son siempre del mismo tamaño desde el día que nacimos. A diferencia de la nariz y orejas que nunca paran de crecer. Pobre de mí. Porque la nariz me es grande, así que... Y eso cuando yo era un niño me decían pinocho. Bueno, solamente quería comenzar el tema de hoy hablándole algunas cosas acerca de la vista. Y ahora vamos a concentrar nuestra atención aquí. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos. Dios, si en esta noche hemos venido para escuchar tu palabra, posiblemente hay una persona que tiene problema en la vista. Y no es ni daltonismo ni miopía. De paso, ojalá fuera miopía. Ojalá fuera daltonismo. Y no que está usando sus ojos para no verte a ti. Que desde hoy, Señor, tú nos abras los ojos. Pero solamente para ver tu camino. Para seguir tus pisadas. Y para, Señor, seguirte más de cerca. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Toca mis ojos. Cuando yo era un niño, yo era tremendo, hermano. Pero yo, el Espíritu Santo me cambió. Porque yo no era fácil. A mí me tuvieron que castigar muchas veces. Para dejar un solo problema. Yo tenía un primo. Con quien yo jugaba todos los días. Él era, no solo mi primo, era mi mejor amigo. Y yo era más rápido en hacer algunas cosas que él. Él era más tímido. Un día, pues, como siempre he sido de esta iglesia. Un día, llegaron unos visitantes a la iglesia. De otra parte, no sé de dónde era que venían. Y estaban de visita en el distrito. Y en ese momento estaban en la casa del pastor. Yo estaba en la casa de ese primo. Y la mamá de mi primo hizo una torta. Allá le decimos torta. Aquí torta. Hoy estábamos con el pastor en una feria por ahí. Y estaban vendiendo torta. Y a lo que el mexicano le llama torta, para nosotros, es un pan de maíz. Como de este tamaño. Y bien grande. Eso es una torta para nosotros. Sabe que por país, la comida a veces los nombres cambian. Pues entonces, hicieron una torta grande. Y se la dieron a Johnny, mi primo, para que se la lleve a esa visita. Pero como él era tan tímido, él no quiso llevarla. Ay, como que me da vergüenza, que me vean por la calle, y me cagaban. Digo, una torta así. O sea, y yo, de presentado, yo dije, ah, no, pues yo la llevo. Digo yo. Yo vi eso, él no quería, y yo vi eso como una oportunidad. Que la gente me vea, porque la gente, oye, y esa torta, muchachos, da un poquito. Entonces, nada más para que la gente me pida, iba yo con la torta aquí. Johnny iba detrás, y yo delante con la torta aquí. Y cuando voy yo con la torta, mirando así, a ver quién me está mirando así con la torta. Cuando voy a mitad de camino, era un domingo por la tarde, así más o menos como a esta hora. Y se armó tremendo, tremendo pleito. Un lío allí entre unos muchachos que habían salido de un bar, y habían salido afuera a pelear a puñetadas. Ustedes saben, cuando la gente se pelea, siempre alrededor de esa gente hay dos o tres que están, o desapartando, o mejor ayudando a que, a que peleen. Pues Johnny estaba ni desapartando ni ayudando, pero como iba con la torta, estaba allí mirando el pleito, a ver qué pasaba. Y estando allí con la torta en la mano así, y quería estar cerca, porque había mucha gente, y estaba allí con la torta. Y de repente, cuando la gente está peleando, se está moviendo, y brincando, y tirando patadas. Y en una de esas patadas, la patada le dio a la torta por debajo así. Hermano, mire, como una película en cámara lenta, esa torta así, cuando cayó, se desbarató en la tierra así. Y la gente dejó de pelear, y ha comenzado a comerse la torta. Y yo, mi madre. ¿Qué le iba a decir yo a esa gente, cuando yo llegué? Yo nomás sé que yo ni le dijo, bueno, íbamos en el camino, y Elías se puso a dicaminar un pleito. Todo me pasó, hermano, por yo estar poniendo mis ojos, poniendo mi atención, en el lugar, incorrecto. ¿Por qué el mundo hoy está tan mal? El mundo hoy está tan mal, no sólo porque seguimos poniendo los ojos, donde no tenemos que ponerlo. El primer pecado, usted sabe muy bien, que vino a consecuencia, del ser humano poner su vista, a donde no debía ponerla. La palabra de Dios en esta noche, se encuentra, no, antes de eso le quiero decir algo. Los ojos, son la luz de la vida. El que pierde la vista, prácticamente lo pierde todo. Señores, tengo un hermano mayor, que es tuerto. Y Dios es tan misericordioso. Ustedes saben que, la vista, tiene, o sea, el ciego, se le desarrolla al oído. Pero al tuerto, cuando tiene un solo ojo, ese ojo adquiere, eh, adquiere habilidades que ambos tenían antes. Y cuando estábamos visitando la semana pasada, vimos un niño que tenía problema en un ojo y le taparon uno para que el otro se arregle, algo así. O sea, Dios da habilidad en la vista. Pero qué triste es cuando una persona pierde los dos ojos. ¿Sabía usted que Helen Keller nació normal, pero esta niña perdió los ojos, perdió el oído, o sea, no que se le cayó el oído, sino que dejó de oír, dejó de ver y no pudo hablar porque de paso el mudo no habla, ¿por qué? Porque no oye. De cinco sentidos, Helen Keller le quedaban dos. No hablaba, ¿no veía? No oía. Y un día alguien le preguntó, ¿cómo te sientes sin poder ver? ¿Cómo te sientes sin poder oír? ¿Y cómo te sientes sin poder hablar? Ella dijo, bueno, ¿qué cómo me siento sin poder ver? No tan mal como aquellos que tienen dos buenos ojos y no lo usan en lo que deben ver. Querido hermano, ¿en qué usted está usando sus ojos? Si te preguntaran hoy, ¿en qué usaste hoy tu vista? ¿Qué viste hoy? Hay algo con los ojos, usted ve algo, algo, miren. Yo miro esa bocina ahora, ya yo la vi, pero esa bocina sigue a dónde. Así que nunca creas que cuando ves algo malo, ya lo viste. Ese algo malo seguirá contigo. Ahí es lo delicado de ese don. Entonces, como viste algo malo y ese malo sigue contigo, yo recuerdo que mamá me decía, no vean películas de misterio, no vean películas de misterio, porque luego en la noche no van a querer dormir. En el pueblo donde yo vivía no había luz. O mejor dicho, no se iba la luz. Venía a veces, que quede muy diferente. Y un día salgo yo de la iglesia a las nueve de la noche cuando se acaba el culto y en la mitad del pueblo allí siempre había un colmado o una grocery o un deli como usted le quiera llamar y había una televisión que la prendían con batería calcaño y ahí yo me detenía a ver el juego de pelota o lo que sea y ese día había una película y yo puse mis ojos en esa película un minuto nada más y cuando vi que era de misterio dije un minuto más y cuando vi como la película se llamaba nunca se me olvidó ese nombre David el jinete sin cabeza no me diga que usted la vio la vio pues mire esa noche hermano ya yo pasé el límite y yo dije el callejón cayó para mi casa estaba como esa bocina oscurito ya dije como quiera tengo miedo para irme dije yo oigan déjame yo acabar la película como quiera ya me va a salir el jinete por ahí pero cuando acabé de ver la película hermano yo salí corriendo por ahí miren esta parte de mi pie me daba aquí y yo no sé por qué yo sentía que había un jinete corriendo detrás de mí sí ¿por qué? ¿saben por qué? porque yo había visto la película pero ahora la película seguía ¿a dónde? entonces usted debe tener mucho cuidado y esto va para esos muchachos que les gusta la cosa de que Harry pobre de que se yo qué hay una por ahí que ahora Angelina Jolie no porque yo la he visto ni la voy a ver déjeme decir sino porque en Nueva York en los highways hay afiches grandísimos que dice ¿cómo se llama? a ver ¿quién es que sabe? dígame dígame no lo voy a culpar nada más lo voy a llevar a la junta bueno sí como maleficiente ¿verdad? dígame usted o sea ¿hay algo bueno y maleficiente? la palabra lo dice es algo maléfico entonces el que ve eso después que la ve la película sigue aquí hermano bueno solo le quiero decir algo hermano qué triste que mucha gente usa sus ojos para ver cosas malas pero conozco personas que no tienen ojos y lo usan en cosas buenas sí no sé si le conté el año pasado de una ciega que todos los sábados se ponía frente a la iglesia y frente a la iglesia se sentaba en un banco y estando en el banco ella como el ciego no se le desarrolla el oído cuando alguien se sentaba al lado ella sabía si era un joven o un adulto y cuando se sentaba el joven le preguntaba joven buenas tardes buenos días mire yo soy ciega podría usted leerme este versículo que está subrayado allí y venía el joven y le leía el versículo podía leerme este otro y podía leerme este otro y en dos o tres minutos la ciega le daba un estudio de la biblia a ese muchacho y cuando terminaba el estudio le preguntaba ¿me podría usted ayudar a cruzar la calle para llegar a la iglesia? oh pero claro y cuando lo llevaba frente a la iglesia le preguntaba ¿es usted soltero? si ¿no le gustaría conocer a una muchacha en la iglesia? la ciega venía a final de año ganando almas y no veía pero hay mucha gente aquí con dos buenos ojos que de paso algunos lo tienen hasta más grande parecen lechuza y no lo están usando para la gloria y honra de Dios hermano ¿qué le quiero decir en esta noche? ¿no será que nos falta que Cristo nos toque los ojos? ¿te gustaría que Cristo te toque los ojos? hay un detalle en la historia de esta noche una historia breve vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 9 solo el versículo 29 Mateo capítulo 9 versículo 29 ¿alguien lo puede leer? si no hay mucha mucha molestia ¿qué dice Mateo 9 29 hermana alma ¿qué fue lo que le tocó a Jesús? esa historia dice que habían dos ciegos que un día vinieron a donde Jesús y le dijeron Jesús hijo de David ten misericordia de mí y Jesús le tocó los ojos hay un detalle aquí hermanos Cristo no fue donde el ciego los ciegos ¿qué cosa? o sea tienes tú la necesidad ¿quieres tú que Cristo transforme no tus ojos sino tu forma de ver la vida? porque tristemente hermanos en esta iglesia ahora mismo aquí hay como 60 personas pero no todos vemos lo mismo en una misma cosa unos solo ven cosas negras donde hay una sábana blanca y se han hecho experimentos y uno de ellos es por ejemplo aquí miren esto esto es una pared digamos que blanca ¿verdad? y se ha hecho experimento para ver como la gente ve las cosas y se pone un punto negro aquí y se le pregunta a la gente ¿qué usted ve? y la gente dice veo un punto negro ahí y al otro bueno yo veo un garabato negro y al otro bueno yo veo una mancha pero poca gente dice bueno yo veo una pared blanca y en el centro un puntito negro eso es diferente ese primero vio lo lo bonito y luego vio lo feo pero hay gente que lo primero que ve desde que se levanta está nublado hermano pero lo primero espera que llueve ¿se dan cuenta? vi una vez otra 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 fórmula para probar como la gente ve las cosas ¿cuál es tu nombre? José ¿cómo está esa botella? no caíte en el gancho ¿no? dijo a mitad bueno Lucio ¿cómo está la botella? ¡eh! cayó en el gancho ¿cómo dijo él? ¿cómo está usted? la mitad ¿cómo está Basti? bueno realmente para estar por la mitad debería estar como por aquí ¿verdad? pero ¿saben qué? la prueba es se presenta un vaso de vidrio por la mitad y se le pregunta a la gente ¿cómo está? la mayoría va a decir medio vacío y un poquito va a decir medio lleno porque ¿cómo que está medio vacío si está por la mitad? ¿se dan cuenta? no está medio vacío ¿eh? está medio lleno o sea buscando siempre la parte la parte positiva antes que mirar la parte negativa había un señor que entró un día a un museo ¿saben qué? en los museos ese era un museo de de obras de arte de pintura y está mirando cada pintura y hablando en voz alta porque cuando la gente entra a un museo todo es silencio la gente está mirando hay gente que duran una hora mirando una pintura así con el cuello así he visto yo y ven se entretienen allí pero este hombre comenzó a mirar y decir pero ¿qué obra más fea? ¿quién pintó eso? pero ¿y este disparate? hasta que llegó a una y allí fue que comenzó a gritar de verdad pero ¿qué hombre más raro? ¿qué es esto? y vino la hija papá 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 ay perdónalo perdónalo que es que le faltan los lentes el hombre estaba frente a un espejo ¿y qué es esto? ¿y qué es aquello? ¿y esto? y era que le faltaban los lentes se estaba criticando a sí mismo hay mucha gente que aquí sólo viene a la iglesia para ver cómo está el otro déjame yo ver quién está mal hermano venga a la iglesia para que Cristo Jesús lo transforme a usted venga a la iglesia a tener un encuentro con Cristo y si vas a ver a otro en vez de ver qué le falta ve a ver qué tú puedes hacer por él hermanos la historia de hoy nos muestra que estos ciegos fueron donde Jesús cuando Jesús toca nuestros ojos vemos todo pero todo lo vemos a través de la fe cuando Cristo te ve hermano querido Cristo no te ve a ti Cristo siempre ve algo más que tú cuando tú te ve a ti mismo tú puedes ver caídas fracasos problemas pero cuando Cristo te ve Dios nos ve como él quisiera que nosotros fuéramos Dios cuando vio al cobrador de impuesto no vio a Levi Mateo vio al primer escritor de la Biblia del Nuevo Testamento cuando vio a saqueo no vio al ladrón vio al pecador arrepentido que iba a dar cuatro veces más de lo que debía dar y así sucesivamente cada vez que Dios ve a un ser humano Dios no ve lo que el hombre ve Dios ve más allá que bueno que Dios nos mira así nos ve con ojos de amor cuando tú vienes a Cristo tu forma de ver el futuro del mundo tu forma de ver los problemas cambia cuando uno no tiene a Dios uno ve en cualquier problema el fin de todo pero el cristiano sabe que el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a quien entonces vemos las cosas desde otra perspectiva hay gente que llega a una iglesia ve la iglesia media vacía ay no pero hay otro que dice ay no es difícil que llenarla como a dos vendedores que lo mandaron para África bueno a uno primero el primero cuando llega era vender zapatos y donde llegaron nadie usaba zapatos el hombre dijo ay no pero aquí yo no voy a vender nada porque aquí nadie usa zapatos y ni siquiera ni siquiera le hablaba a la gente de los zapatos ¿cómo usted va a vender zapatos si no le habla a la gente? así así era que yo vendía Uyama en mi tiempo también a mí me daba tanta vergüenza hermano yo sé Pedro que tiene que bajar pero mi garganta no está muy bien así que ayúdame pues miren ¿saben cómo yo hacía? yo salía con la Uyama con una batea ¿no sabes lo que una batea? ¿no sabes lo que una batea? es como una canasta pero de madera yo me la ponía en la cabeza yo parecía hermano yo no sé y yo iba calladito así y la gente veía la Uyama amigo ¿vende a Uyama? sí porque yo no quería que la gente me la compre o sea yo no quería bocear que yo vendía Uyama pues este hombre que iba a África con los zapatos así mi mito era y cuando volvió ah ¿y qué pasó? ¿cómo te fue? allá nadie usa zapatos o sea ese hombre en en un en una necesidad solo veía un problema grave pero otro llegó con otro pensamiento con otra forma de ver las cosas y cuando llegó dijo ay aquí es que yo me voy a hacer porque aquí nadie usa zapatos y agarró el primer par le dijo amigo ven acá meta los pies ahí oh esto está bien unga maunga esto es lo que yo quiero hermano pues en dos o tres el hombre era llamando mándenme zapatos que aquí ahora todo es como tú veas las cosas por eso cuando usted se enamora de esa muchacha usted tiene que creer ella va a ser mía ella va a ser mía pero de que tú la ve ella no me quiere usted no te va a querer la primera vez que yo colporté usted sabe lo que un colportor ¿verdad? un colportor es el que colgaba libros desde el cuello así de ahí viene la palabra colportar pero yo era un colportor y le dije señor yo quiero ser un colportor un ganador de almas y de becas pero que va en vez de becas gané vacas me fue muy mal colportando pero imagínese ¿saben por qué me fui mal comportando? porque así como yo vendía la oyama en mi casa o la calabaza así comencé a vender los libros agarré mi bultico recuerdo que el primero que me dijo mira eso fue en el año 93 en Nagua Calcaño ¿conocen Nagua? en el 93 hermano llego yo a Nagua y dije con un colportor de éxito leí libro y todo y cuando comienzo a colportar uno que supuestamente me iba a ayudar a cómo es que se colporta miren cómo fue que me ayudó el primer día cuando llegamos mira hola ¿cómo está? mi nombre es fulano y yo ok mira de esa casa para allá me toca a mí y de esta casa para allá te toca a ti a las 5 nos vemos aquí hoy tú no me vas a ayudar a vendernos a las 5 esa fue la ayuda que me dio hermano y yo comienzo la primera casa digamos que este banco es la primera casa oigan como oigan como yo vendía libros la primera vez el primer día pero esa casa tiene la puerta la puerta cerrada si la tienen cerrada ¿por qué no quieren que entre? la segunda ahí son muy pobres ¿quién va quién va a comprar un libro ahí? aquí ahí son muy ricos los ricos necesitan libro aquí hay un solar aquí no hay casa y así fui y cuando vine a ver se acabó la calle y se acabó en el mar allá en la playa y no había entrado a la primera casa y me arrodillé en la playa señor yo vine aquí a venderle a la gente y le tengo miedo quítame ese temor y dije señor ya oré en el nombre de Jesús voy a entrar iba así con los otros a la primera casa que encuentro ahí voy a entrar y cuando veo a un hombre que está en una galería así parecía un perro bulldog y yo ay señor que no me come este hombre y yo entré y la vi allá hay una puerta así ante la casa y yo abrí la puerta así mirando al hombre y lo mejor así así como que ¿qué quiere usted? cuando yo llegué allá así el hombre dijo mi amigo dígame me atendió así como tan amable así y esa fue la primera persona a quien yo pude aunque sea una revista sentinela fue lo primero que yo le vendí a esa persona pero yo no se la vendí no él me la compró porque la verdad que era un temor o sea es que todo está aquí señores todo está en la mente por eso conocí la forma como usted ve las cosas vea la vida del lado positivo aunque usted tenga dolor yo sé que tiene problema pero vea el problema sabiendo que todo tiene solución en Cristo Jesús pero si usted todo lo ve del punto negativo dígame usted yo tengo muchas cosas que decir en ese en ese en ese tono en esta noche pero le tengo dos historias más me gustan mucho las historias había otro colportor que él era todos los años ganaba en venta era el que más vendía pero el hombre era era gago o era tartamudo como el dominicano le dice gago al tartamudo y un día hacen un congreso de colportores y le preguntan a ese muchacho que como él siendo tartamudo que no podía ni siquiera articular bien la palabra como pudo vender tanto el libro y él le decía bueno yo 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 lo 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 que 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 hago y que que yo 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 le 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 hablo a la la gente y yo le 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 pe 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 pre 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 pregunto que 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 usted quiere usted quiere que le 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 lea el libro o que o me lo compra no no yo lo compro o sea como usted ve las cosas ¿Cómo usted ve las cosas? Y le tengo otra, esto me pasó a mí Por gracia de Cristo Por gracia de Cristo En agosto próximo Yo me graduo de la maestría El pastor sabe de Andrews Por gracia de Cristo No ha sido fácil Han sido 16 viajes a diferentes lugares A coger una clase por una semana Dejar mi familia Y no es a ganar Yo no recibo nada por ir a esa clase Pero Dios me ha ayudado Ahora La primera clase La primera de 16 que cogí así Miren como fue Yo nunca había salido Había salido a Pensilvania Pero yo nunca había viajado 5 horas La primera clase era en Maryland En Nueva York a Maryland son 5 o 6 horas Y yo salí a mi carro Y no Era tanto el deseo Que teníamos de comenzar Y de hacer esa maestría Que un amigo mío y yo Salimos sin calcular Nada en nada O sea Fuimos a coger la clase Cuando llegamos La clase comenzaba Un domingo a las 7 de la noche De 7 a 9 Y cuando llegamos Que pasó la Que pasó la La primera Dos horas de clase Pues ahora había que ir a dormir A un hotel Que uno rentaba Y luego venir Al otro día A la clase Pues Cuando los pastores Y los muchachos Se van cada uno Para su hotel Me preguntan uno Y ustedes Para donde van Y ahí fue Que para donde vamos No vamos Ahorita Más tarde no vamos Pero para donde Todavía No hemos chequeado El hotel Es más No teníamos ni siquiera Para donde ir Eso fue en el 2010 Y yo le dije Al muchacho Mira Tú has amanecido En carro Y yo le dije Sí, yo he amanecido En carro Pues mira Pues repárate Que esta noche Dormimos en carro Era verano Así que de agosto Bajamos la ventana Y él amaneció Allí Como una estatua De Sentado En el banco En el asiento De delante del carro Y yo me acoté Atrás Y al otro día Amanecimos en el carro Al tercer día Carro Al cuarto día Carro Y pregúnteme ahora Eso era Eso era En el parqueo De donde daba la clase Pregúnteme ahora Cómo Nos bañábamos Pregúnteme Pregúnteme Fácil Cada oficina De la conferencia O una unión De la iglesia Tiene un jardín Y cada jardín Tiene una manguera Y buena Que tal Es agua frita Con ese verano Caluroso Hermano Todo depende Cómo tú veas Las cosas Quiero decirles Algo más Cuando Jesús Toca nuestros ojos Él nos da Propósito A los ojos Lo primero Que los ciegos Vieron Cuando Cristo Tocó sus ojos ¿Saben a quién fue? A Cristo Jesús Lo primero Que tu vista Debe ver En cualquier situación Es a Cristo Jesús Los ojos son para ver Por donde vemos Y para donde vamos En una ocasión Una joven Va caminando Y choca Con un ciego Oigan Y la joven Va tan apresurada Que solo Le dice al ciego ¿Por qué usted No ve Por donde va? Y el ciego Le responde Tranquilamente ¿Y usted Por qué No? No La muchacha Le dijo ¿Por qué usted No ve Por donde va? Y él le dijo ¿Y usted Por qué No va Por donde ve? ¿Qué le parece? Posiblemente Por donde tú vas Hermano Tú no sabes Por donde vas Cristo Necesita Limpiar Tus ojos Con lo que Apocalipsis Capítulo 3 Dice Unge mis ojos ¿Con qué? ¿Saben lo que es El colirio? El colirio Era Una especie Que era Buena Para la vista Para limpiar Los ojos Y a quien Se le dice Eso ¿Saben a quién Es? De las siete Iglesia A cuál Es que se le dice Unge tus ojos Con colirio Ay Ma Hermano A nosotros Porque Ninguna Iglesia De las siete Está Tan Contaminada Con la vista Como nosotros Ninguna Otra iglesia Tenía Teléfonos Inteligentes Ninguna Tenía Radios Ninguna Tenía Computadora Ninguna Tenía Televisión Solo Nosotros Somos Saben que Antes La gente Perdía una Vista Porque se Caía Perdía la Vista Porque se Caía De un Árbol O Porque se Daba Un Golpe Pero hoy La gente Pierde la Vista Por la Computadora Por la Televisión A veces Tenemos que Alejar a nuestros Hijos de la Televisión Que están Adonde Ahí Se Critica Ahí No mijo Es de esta Distancia Hermano En que Estamos Usando La Vista La Palabra De Dios Dice Que En el Tiempo En el Tiempo De Cuando Cristo Sanó A los Ciegos Cristo Tocó Con sus Manos Aquellas Mismas Manos Que Construyeron La Tierra Aquellas Mismas Manos Que Hicieron La Ley De Dios Aquellas Mismas Manos Fueron Las Que Tocaron Esos Ojos Y Desde Ese Momento Los Ciegos Vieron Fue Algo Tan Sencillo Posiblemente Usted No Está Mirando Correctamente Porque Necesitas El Toque Maravilloso De Cristo Jesús A tu Vista Para Que Veas La Vida Desde Otro Punto De Vista Y Es El Siervo De Eliseo En el Libro De Segunda De Reyes Capítulo 6 Versículo 17 Giesi No Veía Algo Que Eliseo Veía Alguien Puede Si es Tan Amable De Leerme Ese Texto Por Favor Segunda De Reyes Capítulo 6 Versículo 17 Hermano Tuvo Eliseo Que Orar Para Que Giesi Pudiera Ver Gracias Uber Ahí hay algo Hermano Y con eso Quiero cerrar En esta noche No será Que nos está Faltando Más Oración Para que El Señor Abra Los ojos Para que El Señor Te dé Una vista Aguda Hermano El pecado Nos arrebató El poder Que nuestra Vista Tenía Antes Del pecado La vista Del águila Era La vista De Adán Luego Del pecado Tristemente Animales Tienen Condiciones Que Eran Para Nosotros Pero Ellos Son Los Los Que han Desarrollado Esas Condiciones Un águila Puede Ver A kilómetro De distancia Ese ratoncito Ese conejo Que se mueve Allí En los Armustos Pero Querido Amigo Cristo Quiere Darnos No solamente Las alas Del águila Como dice El profeta Sino también Los ojos Del águila Pero no es Para ver Los pecados Los demás Si no es Para ver Hacia delante Para ver Que el futuro Que Cristo Te tiene Es un futuro Brillante Abre tus ojos Querido amigo Abre tus ojos Y dile En esta noche Al Señor Señor Si hasta hoy He usado Tus ojos Solo para Contaminar Mi cerebro Si hasta hoy He usado Tus ojos Solo para Mirar Lo feo Si hasta hoy He usado Mis ojos Solo para Ver lo malo En el otro Quítame eso Señor De ver Solo lo malo Como una mujer Que vivía Criticando A la vecina Oye Pero que vecina Que lava La ropa Mal La deja Sucias Mira 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 La atiende En el cordel Y están sucias No la lavó Bien Y un día Tuvo que venir El esposo No mi amor No es la ropa Que está sucia Es el espejo De la ventana Que tú no Lo ha limpiado Desde que Limpió su espejo Pudo ver bien Si en esta noche Sientes el deseo De que Cristo Limpie tu vista Yo quiero orar Por ti Para que eso Sea una realidad Hay un canto Muy hermoso En el himnario Antes era el 120 ¿Recuerdan? Como dice ese canto Pedro se hundió Porque no fijó Sus ojos En Cristo Judas Fracasó Porque no puso Sus ojos En Cristo En donde vas a poner Los ojos Desde hoy En adelante No te levantes Y te vayas al trabajo Sin poner tus ojos En la Biblia Sin poner tus ojos En Jesús No te acuestes Sin poner tus ojos En Jesús Cuando pongas tus ojos En la computadora Que lo que tú Estás mirando El ángel No tenga que bajar La cabeza Que cuando pongas Tus ojos En el televisor El ángel No tenga que Voltear la cara Porque no te puede Acompañar A mirarlo Que lo que tú mires Glorifique Y exalte Al Dios Que te dio los ojos ¿Cuántos quieren Que yo ore En esta noche Para que el Señor Nos limpie Vamos a estar de pie Y vamos a adorar Oh querido Padre Gracias Señor Porque no negaste Aquel día El clamor De dos ciegos Yo no quiero La ceguera De aquellos ciegos Señor Yo no quiero Ser un ciego Pero si quiero Que tú me des El deseo Que tenían Los ciegos De querer ver Si ni siquiera Tengo el deseo De querer verte Señor Por favor Pon en mí El deseo De poder Ver a Cristo Jesús De ver a cada hermano Diferente De no ver Las manchas En los demás Si no ver Las virtudes De no ver El pasado oscuro Porque ya Me lo perdonaste De ver el futuro Glorioso Que tú me tienes Porque tú Solo me llamaste Para ser un vencedor En Cristo Jesús Quítame Señor La poca fe De ver siempre Algo malo Dame la fe Señor De vivir Una vida Positiva Limpia mis ojos Abre mis ojos Toca mis ojos Señor Por favor Te lo suplico En el nombre De Cristo Jesús Amén Dios te bendiga Y mañana Vamos a hablar De algo Mucho más delicado Hermano Mañana le vamos El tema es Señor Toca mi lengua Ay papá Así que no se quede Porque mañana Es lo grande No se quede